Si yo quisiera traer 25 personas que se inscriban, fácil, fácil, yo diría que atacar a unas 20 millones de personas. Eso en Facebook y en Instagram no es nada. Atacar 20 millones de personas lo haces en una campaña de un mes. Yo quiero crecer mi escuela virtual con mi producto Premium Premium, que es la certificación de programación neurolingüística. Yo tengo una empleada que me genera funnel de ventas. Ella se dedica solo a eso desde enero de este año. Y tengo una persona que se dedica a hacer el central calling, el centro de llamadas telefónicas, a todos estos nuevos leads que se van generando. Normalmente, la medición que yo tenía de lo que se demoraba en consumir, en monetizar un seguidor en las redes sociales, mi producto, más o menos iba entre 6 a 8 meses. Durante el año de pandemia, eso redujo significativamente a 5 meses. Pero este año ya volvió a la normalidad entre 6 y 8 meses. Mi pregunta para ti es, los funnel de ventas hemos intentado más o menos diferentes, como más de 6 diferentes estrategias de negocio. Y yo siento que no termina de el lead, el lead que se genera se queda aquí arriba y lo tratamos de bajar y se queda en la mitad. No termina de concretar. Ok. ¿Y qué porcentaje estás manejando? Eso se llama en conversión, en convert, en lead. Bueno, es que eso es lo que me llama la atención, Jeremías. Desde que estoy pagando a alguien por funnel de venta, la conversión ha sido mínima. O sea, mínima. Yo, orgánicamente, en una clase, con mi clase premium, yo puedo llenar 25 estudiantes. Fácil. O sea, con mis contactos, con los estudiantes que me refieren a otros estudiantes. Pero yo, desde enero, quise hacer esta estrategia porque yo dije, bueno, 25 que coloque yo, más 25 que vengan del funnel de venta, chévere. Yo tengo 50 estudiantes. Y entonces ya no estoy reseteando de uno a uno, sino que estoy reseteando a 50 personas en un solo grupo. Correcto, pero... ¿Qué necesito revisar? ¿Qué proceso es el que necesito revisar allí? Te voy a decir un ejemplo de los números. Si yo quisiera traer 25 personas que se inscriban en un curso que va a costar 2.000 dólares cada persona. Para poder traer 25. Fácil, fácil. Yo diría que hay que atacar a unas 20 millones de personas. Fácil. Eso en Facebook y en Instagram es spin-off. Eso no es nada. Atacar 20 millones de personas lo haces en una campaña de un mes o lo puedes hacer en un día. Depende del dinero que tengas. Algo en el proceso no está funcionando. Yo advierto entre campañas, entre 1.200 y 2.200 al mes. Solamente para este proyecto. Porque yo digo, bueno, yo quiero que funcione. ¿Crees que con ese presupuesto se puede llegar esa cantidad de gente o no? Ok. Siempre hay que preguntarse en dónde vas a hacer esa campaña. Porque, por ejemplo, 2.000 dólares en Venezuela. Puedes atacar muchísimos millones de personas al día. Porque el costo por clic es 0.01. Pero ese dinero en Miami te va a abarcar solamente 2.000 clics. Porque cada clic cuesta un dólar. Entonces es importantísimo saber en dónde vas a colocar las campañas. Para saber cuál es el alcance de ese dinero y el resultado que vas a tener. Ahora, no es una locura decir que en Venezuela o en Haití o en Cuba o en Afganistán no hay personas que puedan pagar 2.000 dólares. Porque sí los hay. ¿Ok? Sí los hay. Y cuidado si no puedes agarrar más que en Miami. Porque en Miami... ¿En serio? Pues yo tengo una creación limitante. Quítamela, por favor. Ajá. Te voy a dar algo que te va a correr toda la vida de esto. Dale. Tú vas a los parques de Disney. Nosotros que vivimos acá en Florida o los que vivimos en Estados Unidos, pagamos a veces, incluso hasta 100 veces menos que los extranjeros. ¿Ok? ¿Por qué pasa eso? Porque somos locales. Cuando tú haces tu campaña y la segmentas a un público en específico, por ejemplo, en Haití o en Venezuela, y ese público específico tiene cómo viajar a Estados Unidos o tiene cómo viajar a Europa o tiene cómo comprarse una cartera de 10.000 dólares porque las hay y tú la ves en Instagram todos los días. Claro. Entonces, esas personas tienen cómo pagar 2.000 dólares por un curso. ¡Suscríbete al canal!